Entonces, comenzamos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Seriani y yo soy alguien que está metido muy fuerte con esto de la revista. Soy editor ejecutivo de la revista Estudio de Transporte y quería darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están participando de esta actividad, de este lanzamiento de la revista. Y aparte de eso, quería mencionar algunas cositas antes de partir para después dar una introducción ahí a quienes van a exponer hoy día. Algo mencionamos antes de comenzar, no se olviden de silenciar sus celulares, algo súper importante, y si es que sienten que hay mucho ruido en sus lugares, porfa, ahí les pedimos que silencien su sonido, ¿cierto? Entonces, eso principalmente, comentarles que esta charla va a ser grabada, si es que alguien se incomoda, nos avisa. Y sin más que decir, quiero dar la bienvenida en especial a Juan de Dios Ortúzar, quien es el editor general de la revista Estudio de Transporte, y quién va a moderar esta actividad. Así que, Juan de Dios, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy como la reina Isabel y Sebastián es como el Boris Johnson. Tengo el agrado de darles la bienvenida a este lanzamiento de la revista Estudios de Transporte EDTR. Nuestro objetivo con esta actividad es dar a conocer la revista y convocar a académicos y profesionales de la región a publicar sus investigaciones o estudios con nosotros. Esta revista es la continuación de una revista que se llamaba Ingeniería de Transporte, que era dedicada por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, Xochitlán, pero tiene un enfoque renovado, interdisciplinario, de ámbito más internacional y focalizado en el sur global. Nos interesa mucho a nosotros publicar artículos en español tras un proceso de arbitraje ciego que garantice su calidad. Nos interesan estudios e investigaciones que presenten un avance en la comprensión de los sistemas de transporte y movilidad, sus componentes y los agentes que toman decisiones en relación a ellos. Para esto, hemos definido cuatro áreas. Cada una de ellas tiene un editor asociado. La primera se llama Sistemas de Transporte y tiene a Víctor Cantillo, profesor titular de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, como el editor asociado. La segunda es Movilidad y Sociedad que tiene a Paola Girón, Paola Girón de la Universidad de Chile a cargo. Logística con el profesor José Holguín Veras del Renzer Polytechnic Institute en Estados Unidos como su editor general. Y casos de estudio que tiene a la doctora Marisol Castro de la empresa consultora CIS a cargo de ella. Entonces, yo también los quiero invitar a que revisen en la página de la revista www.studiosdetransporte.org para que conozcan más en detalle sobre EDTR y en especial el primer número que ya publicamos. Esperamos de hecho tener listo pronto un segundo número completando 20 artículos que era el objetivo nuestro, que es una condición que se tiene para poder indexar la revista, por ejemplo, en Cielo. Bueno, a continuación entonces vamos a lo que nos reúne hoy día. Vamos a escuchar tres exposiciones de nuestros editores asociados sobre los desafíos de la investigación en transporte y movilidad considerando el contexto de la pandemia. Si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, puede levantar la mano, pues al final tendremos tiempo para ello. Hemos pensado en que cada uno de los editores va a hablar entre 10 y 15 minutos como máximo y luego va a haber un espacio para preguntas. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra al profesor Víctor Cantillo, como dije recién, que es el editor asociado del área Sistemas de Transporte. Víctor. Muchas gracias, Juan de Dios. Tal como lo ha manifestado, estamos creando a través de esta revista un espacio para que los investigadores del sur global, en particular los de Latinoamérica, puedan expresar y puedan publicar allí los resultados de sus investigaciones. Latinoamérica, la comunidad de habla hispana es una comunidad de 500 millones de personas y hemos visto cómo en los últimos años ha habido un incremento muy importante en nuestra presencia, pero también es importante consolidar los vínculos regionales y a través de esta revista, con certeza que podemos contribuir a ese propósito. Lo cierto es que ya ha sido publicada la primera edición de la revista, muy exitosa. Hemos recibido también varias propuestas o varios trabajos que han sido presentados para la segunda, pero es claro que en la medida en que tengamos más y más investigadores que sometan sus trabajos, tendremos también la oportunidad de escoger aquellos de mejor y de más alta calidad y tener una revista en poco tiempo ya con presencia en los rankings y con presencia también en los índices ampliamente reconocidos. Pero bueno, hoy se nos ha invitado para conversar sobre esos desafíos que plantea la pandemia y para ello yo tengo una corta presentación con la cual me voy a apoyar para exponer esos puntos, esos puntos que son resultado de esta reflexión que hemos realizado sobre esos desafíos de la investigación en transporte y movilidad en tiempos de pandemia. Y no solamente me voy a referir a los desafíos inmediatos a los que ya hemos vivido, sino también a los que como investigadores durante los próximos años estimo que se nos van a presentar y que desde ya son realmente también unas oportunidades para investigación. El primero, a mi juicio, es relacionado con los sistemas de transporte público. Lo cierto es que nuestros sistemas de transporte público han experimentado serios problemas. El transporte público ha sido percibido como un elemento que facilitaba la transmisión del virus. Y naturalmente nuestros sistemas de transporte público fueron diseñados con unas ciertas densidades de carga. Son sistemas finalmente diseñados para movilizar altos volúmenes de pasajeros y todas las restricciones que se les impusieron de distanciamiento, etcétera, han afectado en grado sumo su uso, su demanda, pero también temas financieros. Entonces, ahí hay toda una, un área, un desafío que tenemos los académicos, los investigadores relacionados con la financiación, la sostenibilidad financiera entendida por ese momento y el rediseño operacional. Es muy probable que muchos patrones de viaje cambien y eso significa, puede significar en muchos aspectos la necesidad de realizar rediseños en la operación y modelos que permitan ajustarse a estas nuevas condiciones que la pandemia y que la pospandemia nos han ido imponiendo. Y también ser creativos en los sistemas de financiación. En el caso colombiano, por ejemplo, prácticamente todos los sistemas de transporte masivo, todos los BRT tienen unas crisis profundas que han puesto incluso en riesgo su operación. Algo similar ha pasado con otros sistemas de transporte, las aerolíneas, por ejemplo, el transporte interurbano también se ha visto afectado. Entonces, el transporte público constituye una gran oportunidad para, además, recobrar la parte de la demanda y la confianza. Los sistemas de transporte público tienen que seguir operando, pero seguramente no en la misma forma como venía. Otro aspecto, y ya tiene que ver más con economía de proyectos, se refiere a la financiación de proyectos. Particularmente en los países latinoamericanos, donde en gran medida los nuevos proyectos de transporte fueron apalancados mediante sistemas de asociaciones público-privadas, procurando que los ingresos que generan los usuarios, la demanda, permitiesen apalancarlos. Este modelo financiero, ante las nuevas circunstancias de cambios abruptos en la demanda, va a implicar también enormes desafíos, nuevos estudios, análisis del riesgo inherente y la manera como volver a replantear esos esquemas de financiación de los proyectos. Ahora, sobre la demanda misma, porque finalmente los cambios en la demanda están en el corazón de todos estos desafíos. Los cambios en el comportamiento. Cuando Dios acaba de decir, me mudé para Cachagua, la pregunta es, este cambio en el comportamiento que hemos tenido durante este año y medio, casi ya que llevamos en esta situación de pandemia, va a crear hábito, va a crear una cierta inercia, es decir, retornaremos a las condiciones de la demanda que teníamos pre-pandemia o esta nueva situación ha creado un cierto hábito. Ahora, han habido situaciones mixtas porque posiblemente en algunos crean hábito, en otros no, pero el estudio del comportamiento de los individuos, cómo sus actitudes, sus percepciones han influido en ese comportamiento y la posibilidad de que se haya generado hábito, es un tema también muy relevante en materia de investigación. El impulso de los modos activos, bueno, los modos activos tuvieron, en particular la bicicleta, tuvieron toda una dinámica de crecimiento durante este periodo por diferentes razones, pero principalmente porque primero encontraron más espacio, o sea, las vías estaban desocupadas, así que había un poco más de espacio y también muchas entidades gubernamentales a cargo de planificar los sistemas de transporte aprovecharon esta coyuntura para proporcionarle más espacio a la bicicleta. La pregunta es, ¿se consolidará la tendencia? ¿Fue simplemente una lluvia de verano o va a ser más bien un torrencial aguancero que va a continuar en el tiempo? Me refiero yo a ese impulso de los modos activos. O sea, se ha quedado un gran momentum. Cómo consolidar esa tendencia o qué cambios habrá en el futuro constituye también otro de esos desafíos relevantes. Pero no es menos cierto, y aquí estamos hablando un poco más de lo que va a ocurrir en el mediano y en el largo plazo. Los impactos que puede tener en términos de los patrones de movilidad y la estructura urbana. Por ejemplo, el paradigma que siempre hemos mantenido es la ciudad densa. Muchas personas durante estos tiempos prefirieron irse a zonas no tan densas, un tanto retirados con el teletrabajo. Entonces, la pregunta es, ¿Ello impactará también en la estructura urbana, en cambios en el uso de suelo, en cambios en esos patrones de urbanización, y cómo esos potenciales cambios en los patrones de urbanización también van a incidir a su vez sobre nuevos modelos de movilidad? Entonces, este es un tema que desde mi punto de vista es relevante con miras a la investigación sobre lo que puede ocurrir en años próximos. Incluso en algunas partes ya se está viendo que pequeños, comunidades pequeñas, pueblos pequeños que inicialmente tenían más bien una población decreciente, ahora empiezan a ser atractivos y se están promocionando para que las personas de las grandes ciudades lleguen hacia allá y simplemente hagan teletrabajo y encontrar un ambiente menos congestionado. Entonces, ese tema creo que también es valioso. Pero otro no menos importante, bueno, ¿qué pasa con los modelos de transporte? En particular el modelo estratégico. Yo creo que viene todo un trabajo para tratar de rehacer todos esos modelos estratégicos, la generación de viajes, los patrones, etcétera, incorporando elementos disruptivos, como por ejemplo lo ha sido esta pandemia, una pandemia que ha sido disruptiva, fenómenos de este tipo que generan todo un choque. ¿Cómo involucrar ello en la planificación estratégica? Sabemos que existe la probabilidad, una alta probabilidad y un alto riesgo de que algo similar vuelva a ocurrir. De tal manera que el análisis de estas disrupciones, ¿cómo involucrarlo en la planificación estratégica, en el modelo estratégico que nos permite tomar decisiones en el largo plazo? Y el último punto al cual yo quiero hacer referencia es el impacto también que las condiciones locales han tenido sobre el comportamiento y sobre los patrones mismos de movilidad, porque definitivamente no ha sido igual. No se ha comportado en forma similar en las grandes ciudades que en las más chicas, en las ciudades densas que en las ciudades, digamos, más extendidas. Entonces, ese impacto de la influencia que las condiciones locales han tenido sobre los cambios en patrones de movilidad y en la situación de los sistemas de transporte también vale la pena ser estudiado. Y mirar cuáles son las lecciones aprendidas también con miras a futuros eventos que puedan ocurrir y desde luego también establecer comparaciones entre diferentes contextos. Yo creo que estos puntos que aquí he mencionado, en gran medida sintetizan la visión que tengo sobre esas oportunidades, desde luego hay otros, pero estoy seguro que los colegas que me sucederán en el uso de la palabra también harán mención a ellos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Víctor. Además, te felicito porque fuiste exacto en el tiempo. Yo estaba un poco preocupado de no sabía cómo avisarte, porque tampoco sabía cuánto más venía de lo tuyo, pero lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora le damos la palabra a doña Paola Girón. Hola. ¿Puedes dejar de compartir? Víctor. Sí. Si puedes sacar tu pantalla. Eso. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que estoy en minoría. Yo soy urbanista y vengo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile y creo que aquí este panel está lleno de ingenieros en transporte. Así es que yo lo que les voy a contar un poco es cómo yo trabajo en el ámbito de las movilidades. Me invitaron a ser parte del comité editorial de esta revista porque hay un campo muy amplio a nivel mundial y en Chile también está muy importante que estudia las movilidades. Entonces, yo les voy a contar lo que yo creo que podrían ser desafíos en el ámbito de las movilidades y cómo hay ciertos elementos, no solo de transporte, sino que también de la movilidad, donde creo que es importante empezar a mirar y a poder tener algunas ideas nuevas y distintas o complementarias o cómo la ingeniería del transporte o las miradas de transporte pueden complementar. Entonces, quizás pensar en las movilidades, los estudios de movilidad a nivel mundial tienen que ver un poco con el impacto que tienen las movilidades, sea larga distancia, las tecnologías, los aviones, los autos, la cantidad, el aumento en las movilidades, en nuestras vidas, en las vidas de las personas, humanos y no humanos también. Entonces, cuando hablamos de los no humanos, tiene que ver con los objetos que se mueven, las cosas grandes, chicas, pequeñas, pero también las ideas y los modelos. ¿Qué es lo que está pasando con esos niveles de movilidad? Y es un campo en el que entra la sociología, la antropología, la arquitectura, el urbanismo, la sociología sobre todo. Hay mucho avance, hay revistas especializadas en el ámbito de las movilidades y entran a discutir hoy en día con los estudios de transporte. Algo que menciona el ámbito de las movilidades es cómo es importante empezar a cambiar y a ampliar las formas en que estudiamos las movilidades, no solamente en base a encuestas o estudios cuantitativos, sino sobre todo cómo innovar en métodos más cualitativos, más visuales, en otras metodologías. Y ahí yo creo que hay desafíos bien importantes. Yo trabajo con ingenieros de transporte y combinar métodos cuantitual y más o menos visuales, etnografías con los sistemas de modelamiento. Yo creo que ha sido un trabajo bien interesante y bien enriquecedor. Yo he aprendido mucho, pero también hemos tratado de innovar en esas áreas. Así que un desafío importante en los estudios de transporte para poder entender los impactos de las movilidades tiene que ver con los métodos. Otra mirada que nosotros tenemos tiene que ver con entender que las movilidades se pueden ver como un objeto de estudio. Y aquí yo creo que nosotros hemos trabajado mucho con entender cuál es el impacto de la movilidad en la experiencia del viaje y qué es lo que les pasa a las personas mientras se están moviendo, cómo impacta si hay luz o no hay luz, si están apretados o no, si la experiencia total del viaje, no solamente en un modo, sino en toda la experiencia, va incidiendo en esa experiencia del viaje. Y ahí yo creo que Chile ha sido bien importante en dar cuenta cómo esa experiencia y cuando se modifica algo en el sistema de transporte impacta de manera importante en la experiencia. Pero también observamos la movilidad como un enfoque teórico y en eso nos permite observar otras cosas de la vida en la ciudad, sobre todo, y en la vida en el territorio, que les voy a explicar ahora qué tipo de cosas estamos viendo, pero donde va mucho más allá de la planificación urbana o la planificación de transporte. Yo trabajo mucho en el ámbito de la planificación urbana y cómo tradicionalmente el urbanismo y la ingeniería de transporte en estado desvinculada es algo que se critica mucho, pero nosotros vemos que a partir de entender la vida cotidiana de las personas se unen muchas de las políticas públicas que fragmentan el territorio. Y ahí nosotros vemos, entender no solamente el modo, sino los trayectos completos, desde que yo salgo de mi casa y me subo, camino, me subo a la micro, me subo al auto, cambio de modo, y esta intermodalidad es fundamental para poder entender las implicancias del viaje en la vida de las personas. Entonces, modificar una mirada más bien estática que nosotros tenemos en el ámbito urbano, en el urbanismo, de los espacios como fijos, y entrar a esta mirada de la movilidad y del movimiento ha sido también bien fundamental. Y pasar un poco de la mirada de la sustentabilidad como modos al trayecto y cómo distintos modos se pueden incorporar en el trayecto también ha sido bien relevante. Nosotros trabajamos esto en la nueva ley de aportes, por ejemplo, y en la posibilidad de armar planes de movilidad a partir de metodologías y conceptos nuevos. Y ahí entender todo el viaje y cómo este viaje impacta de manera diferenciada a distintas personas. Entonces, no es lo mismo para una mujer que se mueve, para una persona con ciertas discapacidades, para un niño, para un adulto mayor, para alguien que viaja con bultos, por ejemplo, o en silla de ruedas. La experiencia del viaje siempre va a ser muy distinta y eso es algo que nosotros estamos viendo y analizando constantemente. Y cómo para las distintas personas el espacio físico de la movilidad y el material de la movilidad también se entremezcla con el mundo virtual. Y creo que hoy en día estamos viviendo mucho eso a partir de la pandemia. Cómo nos podemos apropiar del espacio fijo o el espacio en movimiento y el espacio material y el mismo estar en el mundo virtual y cómo eso se interrelaciona y qué tipo de lugares genera esa apropiación y cómo podemos estar presentes en distintas partes de la ciudad y lugarizar el espacio a medida que nos movemos. De eso nosotros hemos trabajado mucho y el impacto que eso tiene en comprender las vinculaciones del espacio con nuestros movimientos o cómo podemos lugarizar el espacio a medida de estos son los lugares móviles, lugares transientes que nosotros hemos trabajado de cómo poder entender que la fila también es un proceso importante o las plazas o los paraderos o las ferias y eso en general ha sido muy relevante. Este ámbito de las ciudades que cuidan nosotros a partir de nuestros estudios hemos logrado entender el impacto que tiene la espacialidad de los cuidados y cómo los cuidados no solamente suceden en las casas sino que la ciudad tiene un impacto muy importante cuando llevamos a los niños, cuando la gente se mueve, o mucho más allá quién recoge la basura, cómo circulan los alimentos, todos los factores que hacen fundamental la movilidad en la ciudad y nosotros, yo trabajo con Juan Carrasco en esto para poder entender las dimensiones móviles de los cuidados, cómo hay ciertas lógicas, cadenas de cuidado que suceden en la ciudad que van, que es importante pensar cómo la ciudad o el territorio o cómo se tienen que salir del cuidado predominantemente de las mujeres y colectivizar los cuidados a nivel general. Prácticas de cuidado, lugares de cuidado, materialidades de los cuidados, quiénes son los que cuidan, las movilidades de los cuidados y sobre todo las infraestructuras también para cuidados. cómo procuramos entonces la reproducción de la vida es algo que a partir de los estudios de movilidad puede ser muy importante. Cómo habitamos en red, cómo las infraestructuras van cambiando, cómo adaptamos y los impactos que estas pueden tener en nuestras vidas y esto ha sido muy importante dar cuenta de lo que está pasando en otras ciudades de nuestro continente y cómo vamos entendiendo estas infraestructuras como también la agencia que ellas puedan tener en nuestras vidas y esto ha sido muy importante poder entender. Otro ámbito que para nosotros es importante y se lo mencionaba recién, qué es lo que va a pasar y qué es lo que ha pasado en Chile y a nivel mundial con la pandemia. Nosotros hemos estado trabajando mucho sobre qué es lo que pasa con estos trabajadores móviles y que están siendo poco estudiados por parte del mundo del trabajo. Sin embargo, el impacto en el territorio y en el espacio urbano es gigante. No solo los repartidores sino también los Uber y también los compradores que están moviéndose y el impacto que esto tiene en la ciudad y el poco estudio que hay sobre cómo esto va a cambiar a futuro en términos de logística, del uso del espacio público y todo lo que esto va a significar en términos de datos y cómo manejamos esta información a futuro y qué es lo que pasa con estos trabajadores móviles, digitales y cómo los estudiamos de una mucho más enriquecedora y cómo al mismo tiempo la movilidad ha sido fundamental en época de pandemia sobre todo con las personas que tienen que seguir moviéndose no como muchos de nosotros que hemos estado bastante fijos en este tiempo. ¿Qué va a pasar con la informalidad que América Latina tiene esta presencia muy importante? ¿Cómo estudiamos este impacto de las personas que se siguen moviendo a las dificultades y la experiencia de moverse? ¿Qué va a pasar cuando empezamos a retornar a una cierta normalidad previa? ¿Cómo se va a ir a futuro? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en esta mirada? Y otro elemento que hemos estudiado que tiene que ver con cómo el uso del espacio público en los espacios de movilidad han sido fundamentales el tema de la comida y cómo en el caso de Chile la cantidad de comida o comida chatarra a lo largo del día cómo se transforman los espacios de la movilidad como espacios que no han sido diseñados para uso del espacio público cómo los empezamos a incorporar y a entender de una manera mucho más amplia y cómo empezamos a aprender la complejidad de las movilidades y los estudios de la movilidad se empiezan a ampliar y a ir mucho más allá que el flujo sino el impacto tiene todos los movimientos que hacemos todos los días en nuestras vidas cotidianas más o menos quizás es muy urbanístico quizás tiene que ver con metodologías muy distintas pero en el ámbito de las movilidades estos son muchos de los temas que se están trabajando a nivel mundial y en Chile yo creo que en América Latina van a ser desafíos importantes que ojalá se puedan incorporar en los futuros números de la revista muchas gracias muchas gracias Paola de nuevo también agradecerte por tu puntualidad y por tu comprensibilidad muchas gracias nos diste una una visión bastante buena de lo que del tipo de cosas que ustedes hacen así que yo creo que ha sido eso muy interesante para el público que como tú dices muy bien es mayoritariamente más bien del área de la ingeniería más que del urbanismo ok entonces ahora para terminar estas presentaciones le voy a dar la palabra a mi amigo José Holguín Veras para que nos presente su mirada desde el punto de vista de la logística y de la sociedad panamericana de ingeniería de transporte José primeramente quiero agradecerle tanto a Paola como a Víctor por haber presentado esos aspectos tan importantes yo coincido con Paola en la parte en el sentido de que hay que profundizar la consideración en que hacemos los aspectos sociales porque la realidad es que todos los sistemas que se manejan que manejamos en las sociedades humanas son sistemas sociotécnicos en los cuales tenemos redes de individuos que manejan una serie de elementos técnicos infraestructura operaciones entonces a veces nos concentramos en la parte tecnológica infraestructura sin tomar en cuenta esas redes sociales que son tan importantes básicamente la presentación mía se va a concentrar básicamente en lo que yo considero un aspecto fundamental de esta revista que es la coincidencia entre esta revista con la sociedad Panamericana de Investigación del Transporte que básicamente se la voy a presentar ahora básicamente como ustedes saben un grupo informal de voluntarios Juan de Dios entre los cuales hay un número notable de chilenos han trabajado durante los últimos 40 años prácticamente en hacer el famoso Panam que es el Congreso Panamericano del Transporte eso ha sido una actividad muy importante que realmente ha levantado el perfil de los investigadores latinos y como pueden ver aquí sigue una trayectoria bastante buena ahora este grupo informal ha estado organizando la conferencia de Lima que va a ser ahora en agosto luego de eso vamos a hacerla en Guayaquil y luego en San Diego en los Estados Unidos básicamente el Panam sigue trabajando bien pero ¿qué hemos hecho? de hace tiempo hemos tenido la preocupación de que demos formalizar este tipo de este tipo de organización para darle un poco más de institucionalidad entonces ese proceso comenzó con el Panam de Lisboa hace 10 años en la cual se discutió la idea y en el Panam de Chile se aprobó el tomar pasos para formalizar esta asociación creamos un comité constituyente que iba a prepararla se le encargó preparar una serie de estatutos básicos y básicamente tomamos pasos fuertes aquí tenemos para esto le va a interesar a algunos de ustedes porque como pueden ver aquí esta es la lista de los firmantes en la asamblea general del 2012 en Santiago como pueden ver algunos de ustedes están ahí registrados como signatarios entonces básicamente el proceso siguió y gracias a los grandes esfuerzos del profesor Víctor Cantillo básicamente ya pudimos crear esta sociedad como una sociedad de fines de lucro en Colombia en el 2018 entonces en Medellín se aprobó esta junta directiva provisional en la cual está el profesor Víctor Cantillo Juan de Dios y demás para básicamente crear sentar las bases de esta institución para el futuro y eso básicamente es lo que estamos trabajando entonces incluimos aquí una buena participación en términos de género como pueden ver ahí y también entonces incluimos a los presidentes de las próximas dos conferencias entonces ¿qué se ha hecho hasta ahora como parte de esto? bueno ya tenemos personería jurídica ya ahora tenemos control financiero entonces y de hecho hemos tomado una serie de pasos importantes para establecer relaciones formales con unas con un grupo con un grupo notable de organizaciones internacionales de investigación firmamos recientemente un acuerdo un memorándum de entendimiento con 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 que debe lograr un acuerdo formal para el 2023 y estamos ahora discutiendo colaboraciones con otras organizaciones WCTR la conferencia europea de grupos de centros de investigación y la asociación china de patriarcal que es una asociación muy interesante y productiva entonces ¿qué es lo que estamos lo que estamos la visión que tenemos? es básicamente primeramente institucionalizar la sociedad sin afectar el carácter voluntario que ha sido tan exitoso eso es una no estamos interesados en crear burocracia eso no es el objetivo pero si queremos fomentar la investigación y la mejora de las prácticas de transporte a nivel de Latinoamérica entre otras cosas tenemos que hacer una de las cosas que ya acordamos con TRB es establecer un programa de webinars y gracias al profesor Juan Antonio Carrasco que aceptó el papel de designarse de hacer el enlace entre TRB y la sociedad para programar esos 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 webinars porque realmente hay una gran necesidad de es una es un beneficioso de ambos de ambos lados y así le podemos podemos compartir con la sociedad con los asociados a TRB lo que hacen los latinos y también nos trae información de que está pasando en Latinoamérica y en otras partes del mundo una de las cosas que si queremos hacer es crear grupos formales de trabajos y esta es una lista preliminar que la puse así la pusimos así rapidito para básicamente tener algo que funcione de una forma regular a nivel de los países de habla hispana entonces en este contexto esta revista juega un papel importante como ustedes pueden ver aquí hay una gran coincidencia entre los objetivos de la sociedad y la y la y los objetivos que persigue estudio de transporte estudio de transporte es básicamente la única revista de transporte en español entonces yo creo que eso tiene un papel muy importante que jugar tanto para la difusión interna del que se está haciendo y también para como un medio natural para diseminar los artículos en español que que por ejemplo se envíen al Panam entonces yo creo que es muy importante ha sido una una gran coincidencia que que hemos formalizado la sociedad del Panam en este mismo momento y al mismo tiempo que ustedes han tomado la responsabilidad tan lo ahora de revitalizar el estudio de transporte entonces yo creo que es una coincidencia que que básicamente apunta a la a la necesidad de que encontremos mecanismos de colaboración para básicamente apoyarnos mutuamente yo quiero finalizar agradeciéndole a elogiando a los a todos ustedes que han tratado que han hecho este esfuerzo tan digno de de relanzar el estudio de transporte y les reitero nuestro apoyo a todos sus esfuerzos en con eso le doy las gracias por su atención gracias a José también muy amable y perfecto en el tiempo los felicito a los tres se lo hicieron súper bien y ahora estamos abiertos para un tiempo que podría ser unos 10-15 minutos como máximo diría yo para cualquier pregunta con respecto a lo que se haya dicho o cualquier otra cosa que alguien quiera preguntar estamos felices de tratar de contestar así que yo sugiero que por ejemplo las personas que quieren hacer alguna pregunta levanten la mano hay una forma de hacerlo que hasta yo la conozco en reacciones y ahí Sebastián les va a ir dando la palabra para que ustedes contesten hasta ahora no veo ninguna mano me siento como en cualquier curso mío que cuando dijo nadie me pregunta nada Juan Antonio sí Juan Antonio dale hola yo quisiera un poco abrir el espacio de la discusión pero también de la conversación respecto a la visión de la revista porque hay hay otras revistas hay la revista transporte y territorio que no es de ingeniería que está en Argentina por la UBA y otras más pero además del valor de tener artículos en castellano en el fondo de toda la difusión latinoamericana me gustaría escuchar de los panelistas cuál sería el valor agregado de una revista como esta dado que la verdad es que tenemos cada vez más revistas desde el punto aún cuando no tengamos el idioma en castellano esa mirada estratégica también yo sé que no necesariamente puede ser una pero me gustaría escuchar al equipo editor y también a la dirección de Xochitlán yo sé que se discutió esto pero sería interesante abrir esa conversación en términos de diferencial ¿Quieres Juan Antonio yo te puedo dar mi visión como cuando acepté ser editor la reina de Isabel como te dije antes de esta revista lo hice convencido de que nosotros en Latinoamérica tenemos un problema y esto a ver esto es más fuerte del punto de vista de los académicos porque los académicos estamos muy constantemente publicando porque nos obligan de alguna manera a hacerlo en revistas internacionales indexadas ojalá UOS ¿no es cierto? y son todas en inglés y resulta que la práctica en Latinoamérica el inglés no es tan fuerte o sea hay mucha gente que no lee esas revistas y que se está quedando atrás y se produce una brecha cada vez mayor entre lo que estamos investigando por ejemplo y lo que y lo que se hace en la práctica entonces nosotros hemos pensado que una revista en español tiene ese mérito indudable que sería la forma de dar a conocer del punto de vista de los académicos para empezar a conversar ¿no es cierto? todo nuestro trabajo de una forma tal que lo puedan leer todos los practitioners en la región ahora nosotros somos más ambiciosos queremos hablar no solamente de Latinoamérica queremos hablar de todo el mundo de habla hispana y creo que es un punto interesante ahora esto que hicimos también de agregarle otras componentes por ejemplo lo que va a estar a cargo de Paola o lo que está a cargo de Marisol que tiene que ver con los casos de estudio estamos abriendo una revista que sea diferente que otras revistas en el sentido que aceptamos cosas que normalmente no es tan sencillo que se acepten en una misma revista y si bien es cierto hay revistas en español como Eure por ejemplo que también está en el ámbito de Paola y esta que tú mencionas nuestro interés es competir más directamente y aparecer justamente con la fuerza que tiene la sociedad china en ingeniería de transporte y la influencia que ha tenido en el Congreso nuestro y en el Congreso Panamericano de sacar adelante lo más que podamos este trabajo esa sería la respuesta que te daría yo yo quiero agregar una cosa importante y reforzando lo que Juan de Dios acaba de mencionar queremos también una revista que llegue a un auditorio más amplio no solamente el auditorio de los académicos que somos quienes normalmente leemos las revistas tradicionales queremos una revista que también llegue por ejemplo a autoridades de transporte a tomadores de decisión a practitioners a consultores entonces en ese sentido desde este escenario de la revista creo que podemos llegar a auditorios que normalmente no llegan a ese tipo de revistas además desde casos aplicados también en América Latina lo cual le da un valor agregado importante paola y quizás viniendo de un mundo muy distinto yo creo que pasa que en el mundo del urbanismo o en el mundo de las movilidades hay hartos consensos y hay hartos avances sobre todo en cuanto al impacto que tiene la experiencia o la parte más de impacto que tiene el transporte en la vida de las personas y en ese sentido hay mucha crítica a cómo es importante empezar a mirar otras variables otras metodologías otras disciplinas unas miradas un poco más interdisciplinarias a la forma en que se planifica el territorio pero también el transporte y en ese sentido yo creo que en el ámbito en el que yo estoy hay harto consenso hay discusión quizás en el mundo del urbanismo miradas son un poco más atrasadas pero creo que en el ámbito del transporte ha habido poca permeabilidad y estoy siendo crítica y estoy en un en un espacio donde soy minoría pero quizás no sé cómo lo ven ustedes cómo cómo la ingeniería de transporte a otras metodologías yo trabajo con Juan entonces a nosotros hablar de los cuidados quizás aro hablar de hacer etnografía en el mundo del modelamiento quizás pero creo que hay una una riqueza importante no sólo en que entre las miradas de transporte entren al mundo del urbanismo sino cómo el mundo de la movilidad en ir también con miradas de transporte yo no sé si ustedes en el mundo de la ingeniería de transporte abren esas discusiones o no pero para nosotros son muy muy importantes ha sido bien relevante en el ámbito de la planificación de transporte en Chile pero también es difícil de modificar entonces creo que una revista puede ampliar las discusiones en el ámbito de la ingeniería pero también en otros ámbitos ok o me estoy metiendo en un ámbito que no debería no mira yo te voy a contestar Paola yo creo que para nada y de hecho tú estás trabajando con Juan Antonio como tú dices Juan Antonio es un ingeniero de transporte formado en la Universidad Católica que después hizo un doctorado en Canadá trabajó conmigo o sea es lo más cercano a mí que hay y no siento que ninguno de nosotros sea una persona que aborrece de otro tipo de metodología en lo contrario bueno no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta yo quiero comentar algo Paola para que tú sepas antes de que tú entraras yo hice una anécdota de que yo fui uno de mis colegas me acusó a mí de no ser un ingeniero sino ser un sociólogo así que básicamente tú no eres la única y él lo dijo como la gran cosa yo me sentí súper orgulloso de la cosa de hecho cuando doy charlas sobre a veces me invita a la gente de la Fundación Nacional de la Ciencia que habla sobre cómo conectar áreas técnicas con las con las ciencias sociales cuando yo le comento eso los sociólogos del grupo realmente se vuelven locos yo creo que para responder a la pregunta de Juan Antonio la posición mía es que hay diferentes hay diferentes no quiero llamarlos niveles pero no sé pero hay diferentes áreas diferentes focos de investigación vamos a decirlo así básicamente de la más práctica a la más teórica entonces hay un elemento ahí la tendencia en el mundo académico es el tratar de de publicar en las revistas que hacen contribuciones de carácter más teórico pero eso lo que lleva es a una a una poca atención al estudio de las realidades y hay muchas realidades en las cuales caracterizar lo que pasa es mucho más importante es un prerequisito para hacer teoría porque son áreas que han sido muy pocamente estudiadas entonces hay un espacio ahí del estudio de las realidades que es lo que se necesita hasta para identificar qué tipo de investigación se necesita yo trabajo en desastres que son áreas muy poco estudiadas sobre todo y yo voy a desastre simplemente y recibo dinero de la Fundación Nacional de las Ciencias para ir a desastre para caracterizar lo que está pasando porque esas caracterizaciones son vitales para poder para poder establecer líneas de investigación en el campo más teórico entonces uno de los beneficios que yo veo de una revista como esta es básicamente ayudar a la caracterización de lo que está pasando en los países latinos que son países en varios casos países multiculturales con influencias europeas nativas y todo entonces esa es una realidad bastante distinta que yo creo que una revista como esta ese elemento de caracterización es vital porque muchas de las cosas que uno encuentra en Latinoamérica no tienen paralelos en otros en otros países mucho menos en los países más desarrollados que son los cuales en la cual se domina más la investigación se ve más el papel de los investigadores en la parte más teórica entonces yo creo que yo le veo una un papel muy importante a a esta revista en ese aspecto además de la difusión de conocimiento y todo tipo de cosas muchas gracias Marisa quería eso también quiero contestar la pregunta de Juan Antonio y creo que está súper alineado con lo que dijeron todos porque yo creo que el objetivo de esta revista es integrar Juan de Dios hablaba que es integrar a un público hispanoparlante Víctor nos hablaba que era integrar a otro público que recibiera el conocimiento no solamente en la academia Paola nos dice que esta revista es capaz de integrar no solamente el mundo de la ingeniería sino un mundo más asociado quizás al organismo la biología la sociología y José nos decía también que estaba asociado a la integración de un conocimiento no tan teórico sino más práctico yo a eso quiero aportar un tema que es del conocimiento desde la industria desde las personas que estamos trabajando en el área del transporte yo no soy académica y no trabajo en una universidad pero he visto como los equipos con los que yo trabajo la gente con que estoy trabajando día a día genera un conocimiento que es muy valioso la gente que está trabajando está aportando a entender más acerca de temas de transporte temas de movilidad y qué es lo que pasa con todo ese conocimiento que se pierde se pierde porque uno queda en un informe de 500 páginas que nadie lee o queda en un powerpoint y no queda reportado de una manera sistemática entonces el área que veo yo que es el caso de estudios busca de alguna manera llenar ese vacío que es traspasar el conocimiento que generamos en la industria que generan las personas que trabajan en los ministerios en los gobiernos en las municipalidades en las gobernaciones regionales en la consultoría que ese conocimiento no se pierda y que quede de alguna manera patente para siempre siendo que no necesariamente es un conocimiento nuevo que va a relacionar nada pero es un conocimiento que existe y que no se está traspasando y que yo creo que puede ser muy útil no solamente para los que trabajamos en la industria sino también para los investigadores porque les puede dar alguna visión de los problemas que enfrentamos en la práctica bueno muchas gracias Marisol oye muchas gracias no veo más manos levantadas y creo que estamos llegando ya realmente al final de nuestra de nuestro horario que teníamos pensado así que en primer lugar les quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron presentando pero también agradecer a cada una de las personas que ha estado con nosotros este rato había más de 50 personas en un momento y eso me parece notable realmente les quiero agradecer y quiero también invitarlos a cada uno de ustedes a que suban su artículo que pueden venir de presentaciones de congresos de tesis de sus alumnos de lo que ustedes quieran incluso puede ser mirado como una primera versión que se presenta acá en castellano va a recibir algunos comentarios posteriormente y luego a lo mejor pueden sacar una versión más sofisticada más cortita con otro tipo de cosas que les puede interesar más a una revista de otro tipo en inglés pero acá ya tienen la oportunidad de presentarla con una lectura mayor de una forma que sea sencilla de entender para la gente a mí me gusta mucho la idea de pensar que nosotros también estamos pensando en publicar artículos que tengan una componente pedagógica es decir que estén tratando siempre de ser escritos demitificando estos temas que a veces se pueden presentar muy complejos pero también se pueden presentar de una forma que la gente realmente las entienda y les sirva en la práctica eso sería lo que yo quiero decir no sé si tú Sebastián quieres agregar alguna última cosa yo solamente agradecer y agradecer toda la buena energía que hay y toda la disponibilidad que hemos tenido durante todo este tiempo todas las ganas y el apoyo permanente me pone muy contento el que cada uno de ustedes sea conectado y quiera disponer de este tiempo para conocer un poco más de la revista y discutir sobre estas cosas espero que alguno de ustedes también se anime también con muchas ganas como dice esa discusión de repente pueden ser de diferentes enfoques pueden tener avances distintos y se les va a generar algún feedback algún comentario que es muy valioso también así que nada solamente eso y agradecer por esta oportunidad saludos a todos muchas gracias que estén bien muchas gracias que estén muy bien buenas noches gracias a todos adiós gracias a ustedes gracias a ustedes chau chau